¿Cómo es que en Costa Rica hay 12.000 especies comestibles disponibles para nosotros y ni siquiera las conocemos? Y por otro lado, la gente que tiene acceso al terreno y a estas especies vive en pobreza, entonces para nosotros no era concebible, como mujer emprendedora también ha sido bastante conflictivo, porque hay mucho interés en apoyar a las mujeres emprendedoras y al mismo tiempo es como un tabú, entonces a veces cuesta un poco recibir el respeto de la gente y el apoyo de la gente, lo más importante es tener mucha perseverancia, tener claro el problema que estamos tratando de solucionar, validado ese problema o esa necesidad y así nuestra solución estarla probando una y otra y otra vez para asegurarse que esa es la forma correcta de abordarlo. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.